Muy buenos días, ya tardes, ya tardes, bueno es un gusto estar con ustedes y bueno comentarles sobre este primer evento de investigación de estudiosos y académicos que se hace en la cinética nacional y que creo que va a ser muy importante para iniciar una serie de actividades más de tipo académico que complementen nuestras actividades de difusión, nuestras actividades de preservación del acervo fílmico. Entonces, bueno está conmigo Raúl Miranda que ustedes conocen, se encarga de todo el área de documentación e investigación y Lauro Zavala, entonces yo le voy a pedir a Lauro que nos explique un poquito esta iniciativa y que nos invite a participar en ella. Bueno, este es un privilegio que este congreso se realice aquí en la Cineteca Nacional porque son referentes, como todos sabemos, de la cinefilia en el país y también en el extranjero. En esta ocasión, este es el decimocuarto congreso de la Asociación de Teleguinarse en Autográfico y tenemos alrededor de 70 especialistas que vienen, la mitad vienen de Estados Unidos y de Latinoamérica y el resto viene del interior del país y de aquí de la ciudad y también entonces tenemos ponentes de Corea, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Y hay, como han visto, 18 mesas, dos meses dedicadas a la presentación de libros que han publicado recientemente los mismos investigadores que participan y también hay dos otras mesas. Alrededor de la mitad de las ponencias, de estas 70 ponencias son sobre cine mexicano, pero el resto son algunas de cine latinoamericano y otras sobre temas de teoría del cine universal. Por ejemplo, hay una mesa, una mesa está formada por 4 o 5 ponencias, un poco como esta mesa, ¿no? Entonces hay una mesa dedicada al cine digital, otra de los estudios culturales del cine, hay una mesa dedicada al cine documental el primer día en la mañana y así socialmente. Los temas de las ponencias dependen de lo que cada investigador ha estado trabajando durante varios meses o incluso años y bueno, yo pienso que esta es una, como está abierta al público, el público podrá acceder con un boleto que van a pedir ventajita, pero es entrada libre, no hay que pagarlo, pero tiene el boleto. Entonces, cada sesión dura, creo que duraría una proyección de cine con después intervalos de 30 minutos entre una de aquí. Es muy emocionante para todos nosotros porque además un congreso de análisis cinematográfico, como decía, es atractivo y es accesible para cualquier persona. Aunque es un trabajo de investigación, casi en todas las ponencias el investigador proyecta algún fragmento de la película o las películas que estaba estudiando y lo hace en un lapso de 15 minutos, entonces solo tiene tiempo de decir lo más importante, ¿no? Así que creo que es muy atractivo, ¿no? Es diferente de un congreso de otras áreas que nacen en el cine. Y como es un congreso de análisis, el analista trabaja con fragmentos de las películas, ¿no? Bueno, es lo más interesante también. En el congreso tenemos una asamblea de la asociación, el primer día a las 7, donde se decidirá cuál será la serie del segundo congreso. Como son investidores de cine mexicano e iberoamericano, entonces pensamos que podría ser el siguiente congreso, tal vez en un momento en la universidad de Estados Unidos y luego en la universidad de España, porque incluye el cine mexicano, y luego podría regresar a México, ¿no? Son esos tres espacios. Pero bueno, eso se va a decidir en ese momento. Y también antes de la asamblea, a las 7, pero digamos antes de eso, a las 6 de la tarde, en la sala 4, que es la sala principal del congreso, la 4, 5 y 6, en la sala 4 a las 6 del jueves, 24, se va a estrenar un documental, Anagnólicis, que está dedicado al estudio de cuál es la situación del análisis cinematográfico en México. Por cierto, que también, bueno, para terminar, este documental se les va a obsequiar a todos los ponentes. junto con un paquete de libros, que es muy generoso, se les va a dar estos libros que he publicado recientemente, precisamente sobre cine mexicano y sobre cine universal, y la UAMS 8.000, que es la otra institución que convoca al congreso, pues les va a obsequiar un libro con carteles del cine mexicano de la época de oro. Tal vez, para cerrar, conviene señalar el interés que tiene la ponencia inaugural, la cinética, entonces, invita a la doctora Dolores Tierney, de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Como esta investigadora es una mujer y es feminista, y trabaja en Inglaterra, entonces, utilizó la teoría feminista inglesa del cine, a la Bambú, en todas estas históricas, para escribir un libro dedicado al cine del Indio Fernández. Ahora se los puede mostrar. Estamos pensando en la posibilidad de que tal vez la Cineteca, si tiene el curso, podría participar en una traducción, o sea, muy interesante. Entonces, la visión que propone la doctora Tierney, sobre el cine del Indio Fernández, es una mirada feminista. Iba a hablar del caso de Enamorada, de esta película de Néstor 47, muy importante, porque claro, en este caso es una película que seguimos viendo, básicamente porque es una comedia romántica, entonces ella encuentra similitudes con la comedia romántica hollywoodense de la época, ¿no? Es Google Comedy, aunque casi siempre es estudiado solo como parte del cine de la Revolución Mexicana, etc. Entonces, ahí estás. Este encuentro, para terminar este encuentro, tiene este sentido. La tradición, hay una tradición muy fuerte en México de estudios de carácter histórico, y sociológico, y económico, digamos, ¿no? Pero este encuentro es, desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, de la teoría del cine. Entonces, esta perspectiva nuestra es más cercana a la experiencia del espectador, y decía que películas como esta son listas por su naturaleza de género, es decir, son comedias, son musicales, ¿no? O son documentales, y así socialmente. La pregunta central del análisis cinematográfico en nuestra disciplina, es tratar de responder, ¿por qué una película nos resulta entrañable, memorable? ¿Por qué recordamos ciertos momentos de algunas películas? Y ¿por qué incluso en algunos casos, para algunos de nosotros, la cinefilia es tan fuerte que una película, el principio de una película puede ser tan importante, incluso más importante que una experiencia real, ¿no? Esta es una pregunta central para el análisis cinematográfico, este es un congreso de análisis cinematográfico, se estudia el lenguaje del cine, por lo tanto, el objeto de la película misma, tanto lo que la rodea como industria y todo lo demás, ¿no? Se trataría de llamar la atención sobre este campo. Y los colegas en las universidades de Estados Unidos han puesto un énfasis en los estudios culturales, que tampoco es una tradición tan fuerte en México. Entonces, va a ser muy interesante este encuentro, este diálogo de distintos métodos de análisis, ¿no? De distintas miradas a las películas, no sólo de México, sino del resto de Latinoamérica y el cine mundial, ¿no? Y como tal vez conviene enseñarles, la pudimos realizar con el apoyo de un investigador de Estados Unidos, de origen mexicano, Ignacio Sánchez Prado, de la Universidad de Washington de San Luis. Y en este caso, hay tres grandes asociaciones de investigadores en Estados Unidos. LASA, la American Studies Association, con 9.000 investigadores de todas las disciplinas, la Asociación de Estudios de Cine, que tiene cerca de 14.000, y la de Estudios de Literatura, que tiene 32.000. En estas tres asociaciones hay áreas, caucus dedicados al cine mexicano y latinoamericano. Entonces, este colega coordinó estas áreas, y con estos directorios pudimos convocar a esta comunidad. Entonces, por eso en este caso hay una presencia importante de 25 investigadores de universidades de Estados Unidos, y esperamos más adelante, en otro encuentro, tener presencia de investigadores de otras partes de España, por supuesto, de otras áreas, ¿no? Yo le pediría a Raúl Miranda, que es nuestro responsable de investigación, que le platique un poquito sobre el interés de la Cineteca en ese sentido. En realidad, la Cineteca, el Archivo Fílico de la Nación, esa es su tarea, ser el centro de la actividad del pensamiento cinematográfico, porque aquí está la materia prima, la esencia de la reflexión cinematográfica, las películas, y el pensamiento que se genera, bueno, pues qué mejor que sea en una sala cinematográfica, y también que salga un poco del ámbito propiamente de las universidades, que son espacios fabulosos, increíbles de reflexión, pero que se acude a la reflexión del cine en el espacio central de la cultura cinematográfica en México. La comunidad que reflexiona en torno al cine ponga al nivel de lo que siempre fue fundamental, que es el cine mexicano, porque si ustedes recuerdan, si son lectores de la historia del cine mundial, el cine mexicano y a veces incluso del cine latinoamericano, si no iberoamericano, ha quedado un poco sesgado, no ha quedado en las memorias de la historia del cine mundial. O sea, por ahí se coloca algún ejemplo particular, único, de alguna película, de algún director iberoamericano, latinoamericano y en particular mexicano, pero ya es hora de que el cine mexicano tome su lugar, que se merece en la historia del cine mundial, y por eso a la Cineteca le interesa mucho este tipo de encuentros y su particularidad en el estudio del cine mexicano. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora en el mundo se está estudiando el cine mexicano. Este encuentro lo va a demostrar. Se está estudiando en España y se está estudiando en Latinoamérica, puesto porque tiene muchos cruces, y en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero hemos tenido nosotros la experiencia aquí en Cineteca de que hay un gran interés en incluso regiones del mundo más, digamos que pudiéramos pensar, más alejadas en la reflexión y el interés por el cine mexicano.